Cuando la mañana despierta en cualquier parte de Colombia, un policía mira el horizonte, convencido de que allí está la razón de ser de su existencia, de su esencia, de su labor. Servir y proteger a la comunidad se convierte entonces en la manifestación de un hecho que hace la diferencia en el país. Bienvenidos a Vocación Policial. Hola, lo recibimos en una nueva presentación de nuestro noticiero interno Vocación Policial, como siempre con información de interés para todos los policías de Colombia. Así es Cindy, hemos preparado un programa con toda la actualidad institucional. Y para abrir esta semana nuestro personaje es la Policía Nacional de Colombia por el trabajo que viene realizando en Honduras. Veamos de qué se trata. El honor de ser policías se hace evidente en nuestra labor diaria. Protagonistas de la semana. El señor presidente Juan Orlando Hernández hace un análisis de la situación, de la problemática de la policía de Honduras, que ha tenido situaciones de falta de credibilidad, resultados y quiere hacer una reestructuración. Y es así como la policía de Colombia, nuestro país, es visto con los ojos del gobierno hondureño y los ojos del gobierno americano. Bueno, llegamos a Honduras a asesorar en muchos campos, en muchas áreas, desde la parte estructural, la parte misional, en la parte preventiva, en la parte de investigaciones de policía judicial, de inteligencia, en la parte de la dirección de antitucional y secuestro. Igualmente estamos asesorando otras áreas, no solamente la Policía Nacional, sino también al Ministerio Público, a la dirección de ATIC, en áreas de investigación, en casos específicos ya más puntuales. Agradecemos a la cooperación de la Policía Nacional de Colombia, quienes nos han brindado su asesoría técnica, logística y científica de manera oportuna. Y hoy quiero agradecerle a Colombia todo ese respaldo. Ustedes han vivido por algo similar o peor que nosotros. Es un trabajo mancomunado, es un trabajo articulado, es un trabajo de mesas de trabajo, de lo cual buscamos un solo objetivo, que es profesionalizar y igualmente recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones legalmente constituidas.